Tenían una estrategia hace mucho tiempo de sincerar el precio, pero la sinceración del precio tiene que ir acompañado con la existencia de alternativas de transporte público. Por ejemplo, el caso nuestro, frente a la Universidad Católica hay una estación de metro que es Antimano. ¿Qué sería lo lógico si el metro funcionara sin problemas, no separara, etcétera, etcétera? Que los profesores que vivimos al este, tú tuvieras estacionamiento adecuado, te montas en el metro y en 15 minutos estabas frente a la Universidad Católica. Ahora, los problemas del metro afectan el ingreso de los muchachos a las 7 de la mañana. Y los problemas asociados al entorno como la inseguridad, la falta de vialidad. Entonces, eso afecta. Yo me encuentro con mucha frecuencia mamás que me dicen, Es que a mí me da miedo poner a la niña a las 6 de la mañana en petare para que llegue a la universidad. ¿Está entrampado el gobierno en este momento con el argumento ideológico que sustentan las medidas que han sido asumidas? Como por ejemplo lo que dijo el ministro Giordani, que hasta ahora, yo creo que buena parte de los venezolanos no entendemos, que es el socialismo rentista. Él justificó las medidas para avanzar hacia el socialismo rentista. Fíjate que ahí hay una inconsistencia muy clara. El fenómeno del rentismo estaba muy vinculado a un modelo donde esa sociedad disfruta de un recurso, como es el caso del recurso petrolero o como era el cobre para Chile, o con recursos mineros fundamentalmente, en los cuales esa sociedad se ve beneficiada por un producto en el cual, lo importante es que producir y vender requiere de un conjunto de tecnologías que en su inicio no los poseíamos como sociedad. Y tuvimos que utilizar a las compañías transnacionales que manejaban el petróleo para empezar a producir petróleo en Venezuela. Ahora, este fenómeno en el tiempo, ¿qué es lo que te daba? Te daba recursos para tú ir montando una economía independiente con un Estado que disfrutaba de suficientes recursos como para intervenir en áreas claves. Este Estado, ¿qué es lo que te permitió durante los años 40, 50, parte de los 60, sanear el país? Este país, que era un país que tenía alta tasa de mortalidad por enfermedades, por ejemplo, hídricas o por paludismo, se saneó, se saneó, pero con la participación del Estado, haciendo lo que debe hacer. Pero hay un retroceso evidente en materia de salud y en materia de sanidad también. Por eso es lo que te digo, hay un debilitamiento de las instituciones, las cuales, con los recursos, no logran actuar de manera eficiente, porque tienes un debilitamiento en el personal técnico, tienes una continua intromisión dentro de las decisiones, de decisiones de orden político. Por ejemplo, cuando a nosotros nos pasa, nosotros nos han comentado, un muchacho egresado de la Católica, por ejemplo, en educación, de repente no consigue trabajo porque es de la Católica, ¿comprende? O en el caso de Guayana, nuestros pasantes en las empresas básicas era una tradición, pero ahora hay, entre que han caído las empresas y la oferta de trabajo, tenemos a su vez un calificativo, el muchacho egresado de la Católica. Entonces, eso es imposible, tú no puedes manejar a un país con esos criterios. ¿Puede salir el gobierno de esa trampa que se ha montado? La pregunta la dejamos a la...